Los días pasan, pasan y no dejo de pensar en ti Los sentimientos en el balcón, me acuerdo de aquella noche de pasión No pude olvidarte ni sacarte de mi corazón Tú sabes que te extraño un montón, desde que tú te fuiste me dejaste el vacío en el corazón Quiero que vuelvas y me dejes tu calor y de tu amor Beba yo solo quiero que vuelvas para que me dejes de tu lindo amor Sin ti beba siento que me muero de dolor y me desespero Si no te tengo beba aquí a mi lado Me recuerdo de aquella noche del pasado Tú y yo solitos escapados Del colegio y ahora que no te tengo beba ya ni duermo Y ahora que no te tengo beba ni duermo Desde que te fuiste mami me encuentro enfermo Olvídame de tu cariño cada vez que te veo por ahí me das el calor frío Mami me dejaste con el corazón partillo Ahora me encuentro en la casa frío y deprimido Esto no es un chiste, esto sale del corazón mío Mami me dejaste con el corazón partillo Bebo Flow Beba, de verdad te extraño Me siento solo, deprimido Quiero que estés al lado mío Y si el biónico, con sentimiento Los Titeritos Inc, con sentimiento